de las apuestas, ahí la llevan adelanta villana fue la última en darle se dio la salida de pareja, salió lenta del partido automático cantaleta rápidamente salnefortitis a la punta por medio cuerpo en el segundo doña Alicia F salió a presionar a un cuerpo, viene avanzando por la parte del medio la llevo a happy mother, adelante se fue por la parte de afuera la fuera de las apuestas villana en el segundo en el tercero doña Alicia F por dentro está happy mother 24-1, adelante villana solnefortitis está en el segundo, en el tercero sigue doña Alicia F, por dentro happy mother entraron en la recta final adelante se mantiene villana solnefortitis está segundo por dentro happy mother por la parte del medio sofiaba en el cuarto lugar la rescatada mal león adelante se mantiene villana le está diciendo adiós a esta agrupación solnefortitis defiende el segundo afuera sofiaba trata de llegarle adelante está fácil villana solnefortitis afuera sofiaba la atropella ganó fácil villana segundo afuera sofiaba sobre solnefortitis mal león la rescatada jefa selecta en el último lugar especial girl die Gracias por ver el video.